¿Qué opinión le merece una vez que haya terminado la elección? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, un amigo me había comentado que para que... No, no, hay que presentarse, hay que generar los espacios para insertarse en la sociedad. Hay que llamar a la gente y convocarlos. Entonces, me comentaba que mi primer logro ya estaba, ya estaba, que era que se convocaron a elecciones. Me dice, pero ¿para qué? Vos fijate que en tres días vinieron 260 hinchas a votar. Como dijiste, se vivió camaradería afuera. Lo importante de esto es que esto se puede reaplicar, que se dé tal vez en otras instituciones, que no le tengan miedo. Es casualmente revivir y sacar al hincha de la casa y que las instituciones se cobren la importancia que tiene dentro del pueblo. A la otra lista, la lista que ganó, le deseo lo mejor. Y estoy a su predisposición, al igual que todos los integrantes de la lista, porque todas son personas que están adentro del comercio. Porque ha mencionado una situación, digo, 449 empadronados, un poquito más del 50% son los que han venido. Va a tener un arduo trabajo que me imagino que va a tener el acompañamiento de la lista de ustedes, de la nueva comisión. Digo, porque hay que ir a buscar a ese socio que está en la casa y que por allí, por qué motivo, se ha alejado del club. Sí, la palabra que se escuchaba de los hinchas cuando llegaban, o de los socios, era recuperar. Hay que recuperar, hay que recuperar, hay que recuperar esto, aquello y lo otro. Como que no alcanzo únicamente que está la parte deportiva, sino que trabajar otros aspectos. Y es lo que estaba comenzando el señor Club Nico, ahí cuando vi que estaba el tributo, el Nico ya está. Contad conmigo para lo que sea, porque juntos veníamos trabajando. Así que, bien por el club, muy bien por los hinchas, felicitaciones a los socios y muchísimas gracias por haber participado desde este momento. Gracias, club. No, por favor. Sí, fue una fiesta, verdaderamente fue una fiesta. Me ha emocionado mucho el tema de 260 votantes del Padrón. Y sí, se vive una fiesta y toda la gente contenta, tanto de la otra lista que perdió en este caso, como la nuestra. Pero, en realidad, todos queremos al club, así que vamos a tratar de unirnos para ver si trabajamos juntos. El tema del cariño de estos colores ha hecho que también sea bueno, digamos, vivir la democracia dentro de la institución, ¿no? Sí, sí, sin duda. Eso es cierto lo que decís. La gente que vino a votar quiere mucho al club. Vi gente que estaba alejada, estaba alejada y se logró traerla de nuevo. Y la idea es ahora seguir con ese mismo tema de que la gente venga, siga viniendo al club a colaborar, como era antes. La idea es hacer comisiones de damas, la idea es hacer comisiones de fútbol, comisiones de deporte en sí. Que se junte mucha gente porque la vamos a necesitar nosotros para trabajar. La comisión solo tampoco nos va a poder estar en todo, sino una parte social vamos a necesitar gente que nos apoye y gente que sea de experiencia para que nos guíe. Porque recién estamos iniciando este camino y vamos a hacer todo lo imposible hasta para dejar bien parado el club. Arduo trabajo, lo mencionas Nico, pero 449 votantes, de los cuales sabemos que Comercio tiene mucho más hincha que esa cantidad. Así que me imagino el trabajo arduo que va a venir a partir de ahora de ir a buscar a esos hinchas que por ahí, por ahí, ¿qué motivos se han alejado de la institución? Sí, 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 la idea es hacer un padrón, un empadramiento y ordenar bien el padrón porque está desordenado en el tema de fallas. Hay gente que no tiene documentos, que la conocemos, como acá nos conocemos todos, se pudo votar. Pero vamos a buscar, sí, 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 vamos a buscar. Está pensado buscar gente, la gente que era de antes del club, la gente que de medianamente, los chicos nuevos, que en este caso, que les agradezco los chicos de la comisión que son jóvenes. Y bueno, y sin finalidad, con Chastri nos pusimos al frente para poder guiarlos y que sean ellos el futuro de nuestro club. Nico, ¿qué pudiste hablar con la otra lista, con la gente de la otra lista? ¿Qué pudieron hablar una vez que ya sabían los resultados? Sí, sí, nos dimos un abrazo emocionado porque todos nos queremos, nos queremos al club. Salimos bien, salimos bien, se ofrecieron a seguir colaborando al club. Nosotros no le vamos a negar, no le vamos a negar porque en realidad acá tienen que ganar y el motivo es que el club comercio tiene que ganar. El club comercio tiene que ganar con esta fiesta que hemos logrado hacer y llevarlo a estar en los primeros planos como se había hecho antes. Gracias Nico, ¿por qué? No, gracias a ustedes, gracias.